Pepito está de paseo con su abuelita en un parque, cuando de pronto ve un bombón y al momento en que va a recogerlo, la abuelita le dice ¡Detente! Las cosas del suelo no se levantan. Mejor te doy una paleta. Muy contento va Pepito con su paleta y se le cae. Y cuando va a levantarlo, la abuelita le dice ¡Detente! Las cosas del suelo no se levantan. Siguen caminando y metros más adelante se cae la abuelita y le dice ¡Hijito, ayúdame a levantarme! No, abuelita. Las cosas del suelo no se levantan. ¿Cuántas ideas, pensamientos, creencias aprendiste y guardaste en tu interior desde que eras pequeño y luego en determinadas circunstancias aparecen para impedirte realizar cosas que serían importante hacer? Hay momentos en la vida en que es necesario revisar y evaluar esas voces para entonces tomar tus propias decisiones en el presente y así poder crecer.